Muy buenas tardes, tenemos ahorita ya para el día 26 salir a una gira por Estados Unidos, vamos a jugar por allá partidos en Atlanta y en California, regresaremos el día 7 de agosto y después vamos a tener nuestros microciclos de trabajo aquí en Guatemala, vamos a tener visorías tanto aquí en Guate como a nivel internacional, estamos viendo dos posibles campamentos antes de que termine el año, uno puede ser en Estados Unidos o en México y el otro tal vez pueda ser en Sudamérica, estamos definiendo eso con nuestros directivos. Sí, vamos a llevar 24 jugadores, ya lo tenemos definido, ya está la lista hecha de esos 24, de esos 24 llevamos 3 porteros y 21 jugadores de cancha. Sí, ahorita sí son jugadores que algunos de ellos, la verdad, que por muy poquito no pudieron ir al premundial, pero que hicieron todo el proceso con nosotros y que tienen un buen nivel, además todos están en lo dicho de que ahorita empezamos otra vez, ya nos ganamos el derecho de estar en el Mundial, ahora tenemos que no solo mantener un buen nivel futbolístico, sino subir ese nivel de juego para que podamos ir y competir para ganar en el Mundial. Exactamente, yo creo que eso es un motivo más para los jugadores que se habían quedado al límite y los que tal vez no pudimos ver en alguna ocasión, se metan otra vez a jugar y a tratar de obtener su mejor momento futbolístico. Y te digo que tal vez hay algún jugador por ahí que cuando fuimos a hacer la visoría, a lo mejor estuvo enfermo o no le avisaron que iba a haber visoría o no estaba en su mejor momento futbolístico y no pudo ser observado, entonces viene otra oportunidad para que se muestren en ellos y que puedan ser seleccionables. Mira, más que algún sector me interesa que estén los mejores jugadores, los que futbolísticamente se muestren mejor, que se muestren mejor en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, en el aspecto mental, que en todos esos aspectos se muestren bien. Ya después, a mí la verdad que si se han fijado, me gusta que sean jugadores que dominen una posición y que tengan una alterna más. No, la verdad que bien, bien el muchacho, la verdad que... Y qué bueno que me lo preguntas porque ahí podemos aclarar que a nosotros nos lo recomendaron, lo teníamos dentro de nuestro mapa posible de jugadores, pero cuando no nos lo recomiendan, empezamos a indagar más sobre de él, empezamos a preguntar a amigos y familiares que viven en Cincinnati y simplemente nos empezaron a hablar muy bien de él. Vimos videos, vimos el contrato que firmó allá en Cincinnati y obviamente nos llamó mucho la atención. Por eso fue que yo me trasladé hasta la ciudad de Cincinnati, hablé con sus compañeros de equipo, hablé con los directivos, hablé con su entrenador y ya hasta el último fue cuando ya contacté con él, fue cuando le hice la invitación para que pudiera jugar con nosotros. La verdad que yo creo que mínimo tres o cuatro jugadores de nosotros tienen una capacidad futbolística muy, muy alta. Yo espero que pronto los podamos ver en categoría mayor jugando y también en selección nacional.